Y ahora el pollo kumpao. ¡Eso es! ¡Qué guay! Y para acabar, mi cerdo mushu. ¡Está bien! Pues ahí lo tenéis, caballeros, toda nuestra cena servida por un robot. Y solo ha tardado 28 minutos. Impresionante, pero debemos ser cautos. ¿Por qué? Hoy solo es un robot que sirve comida china. Mañana viajará en el tiempo y matará a Sarah Connor.